Los 12 fantasmas que componen el ficticio zodíaco negro que podemos encontrar en la película de 13 fantasmas tienen su propia historia de fondo. Aunque estas historias no se describen en la película, en el DVD, los equipos de producción y de maquillaje sí que explican sus pautas. Todos estos fantasmas estaban contenidos en prisiones de cristal y las habilidades psíquicas de Dennis, junto con los recursos de Cyrus, se utilizaban para atraparlos. Cyrus narra la historia de fondo de cada uno de estos fantasmas. ¡Vamos a ello! The First Born Son Es el fantasma de Billy Michaels, un niño que era fanático de las películas de vaqueros. Un día, un vecino encontró una flecha real de acero en el armario de sus padres. Desafió a Billy a un duelo, con Billy usando una simple pistola de juguete. Sin embargo, su juguete no era rival para esa flecha, y murió cuando el vecino le disparó en la nuca. En la muerte, Billy está en su traje de vaquero y sosteniendo un hacha de guerra, con la flecha aún sobresaliendo de su cabeza. Su fantasma siempre susurra, ¡Quiero jugar! Detoso Detoso es el fantasma de un jugador llamado Jimmy The Gambler Gambino. Este jugador pasó la mayor parte de sus días en la pista, haciendo apuestas, e intentando comerle la cabeza a otra gente para poder ganar. Un día hizo un trato con un rico hombre de negocios y selló su destino. Cuando apostó fuerte en un combate de boxeo, y perdió, trató de ganar la apuesta, escapándose de la ciudad. La gente con la que había apostado, y el boxeador ganador a quien le debía dinero, alcanzaron a Gambino y lo cortaron en varios pedazos, envolviéndolos en celofán y arrojando el cadáver al océano. Su fantasma es solamente su torso, tratando de caminar sobre sus manos, mientras su cabeza yace cerca, gritando dentro del celofán. Era una animadora llamada Susan LeGrowe. Nació privilegiada y tenía una inclinación por seducir a los hombres y después desecharlos. Esto dejó un largo rastro de corazones rotos. Cuando su novio la encontró engañándola, la estranguló y mató al otro chico. Enterró su cuerpo en la línea de 50 yardas del campo de fútbol local. El novio fue declarado culpable y condenado a muerte antes de su ejecución, y fue citado diciendo, El fantasma de esta mujer lleva su vestido de fiesta. Está suspendido por los implementos estranguladores con los brazos atados a la espalda. The Wizard Lover Ella es Jean Criticos, la esposa de Arthur. Ella sufrió quemaduras graves y salvó a su familia de un devastador incendio en la casa, y después murió a causa de esas quemaduras en el hospital. Su fantasma aparece inicialmente con una bata de hospital, conectado a un portasueros y mostrando quemaduras graves en la cara. A diferencia de los demás fantasmas, este fantasma es el único que no es un espíritu vengativo, y elige ayudar a su familia en lugar de ir a por ella. Al final de la película, aparece completamente curada y con su ropa normal. The Thorn Prince Es el fantasma de Royce Clayton. Nació en 1940. Fue una talentosa estrella del béisbol en la escuela secundaria, aunque con problemas de actitud y con un complejo muy alto de superioridad. En 1957 desafió a un chaval que se llamaba Johnny. Lo desafió a una carrera, pero este murió cuando su coche se salió de control y volcó a causa de un freno cortado. Fue enterrado en una parcela de tierra que dominaba el llamante de béisbol. Su fantasma lleva un bate de béisbol y al fondo de su cubo se puede ver su coche destrozado. La mitad de su cuerpo está hecho trizas desde que lo arrastraron debajo del coche. Ella es Dana Newman, que no creía en su propia belleza natural. Los novios abusivos alimentaron su baja autoestima, lo que la llevó a muchas cirugías plásticas totalmente innecesarias por defectos que ella tenía imaginarios. Finalmente consiguió un trabajo que le diera dinero para ir a un cirujano plástico y pagó con tratamientos en lugar de dinero en efectivo. Una noche, totalmente sola en la clínica, trató de operarse a sí misma, pero terminó cegándose de un ojo y mutilándose permanentemente sin poder salvarse. Se suicidó en la bañera cortándose el cuerpo repetidamente con un cuchillo de carnicero. Cuando la encontraron, la gente notó que estaba tan hermosa en la muerte como en la vida. Su fantasma está desnudo. Todavía lleva el cuchillo con el que se suicidó y muestra todas las heridas. Las paredes internas de su cubo están salpicadas con su sangre. En la escena del baño, la frase Yo lo siento es visible en el suelo con sangre. Los subtítulos también revelan que el discurso borroso y siseante que anuncia su llegada es su susurro. Lo siento. Esto estaba escrito en su nota de suicidio. The Pilgrimes Es el fantasma de Isabella Smith, una inglesa que viajó a través del Atlántico y se estableció en Nueva Inglaterra durante la época colonial. Ella era una forastera en la ciudad a la que se mudó y esto la aisló de los demás habitantes. Fue declarada culpable de brujería después de que el ganado comenzara a morir misteriosamente. Cuando salió de un granero en llamas completamente ilesa, fue sentenciada al cepo sin comida ni bebida hasta que murió. Como fantasma, todavía está encerrada en sus acciones. Estos son los fantasmas ocho y nueve. Son Margaret y Harold Shelburne. Ella era una atracción de un carnaval debido a que solo medía un metro de altura. Fue violada por el Hombre Alto, otra atracción de carnaval. Su hijo Harold, el gran niño, nació como resultado de esa violación y pesó más de 300 libras o lo que es lo mismo, 136 kilos. Harold fue mimado y criado como el protector de su madre y mantuvo una mentalidad infantil hasta el punto de que usó pañales toda su vida. Un día, algunos de los empleados del carnaval decidieron gastarle una broma pesada a Harold y secuestraron a su madre. Él, enfadado, se dispuso a buscarla, pero cuando alcanzó a los culpables descubrió que su madre se había asfixiado accidentalmente hasta morir en la bolsa en la que estaba guardada. Harold mató a todos los secuestradores con un hacha, guardó sus restos y los exhibió para los clientes que pagasen dinero. Más tarde, cuando el dueño del carnaval se enteró de lo que había hecho Harold, ordenó a una multitud que le matara. Sus fantasmas siempre están juntos y Harold todavía empuña el hacha y lleva un babero manchado con la comida que su madre le daba con cuchara. En los comentarios del DVD se cuenta una versión alternativa a esta historia. Se decía que sus muertes fueron causadas por el gran niño que había rodado sobre la madre mientras dormía, asfixiándola y después muriendo de hambre. The Hammer es el fantasma de un herrero afroamericano, George Markley. Vivía en un pequeño pueblo en la década de 1890. fue acusado injustamente de robar por un hombre blanco de su pueblo y fue amenazado con el exilio. Se negó a abandonar el pueblo. Una banda liderada por su acusador colgó a su esposa e hijos y quemó sus cuerpos. En venganza, George usó un mazo para golpear a los culpables hasta matarlos. Después, fue sometido a una forma cruel de justicia fronteriza por parte de la gente del pueblo, siendo encadenado a un árbol y ejecutado clavándole púas de ferrocarril en su cuerpo con su propio mazo. Como toque final, le cortaron la mano y unieron el mazo con el mango y todo a la mano que fue cortada. Su fantasma se ve con las púas del ferrocarril que sobresalen de su cuerpo y un mazo en la mano izquierda. De Chacal Es el fantasma de Ryan Coon. Nació en 1887 de una prostituta. Ryan tenía una lujuria insaciable por las mujeres, la violación y el asesinato de prostitutas. Queriendo curarse de todo esto, se internó en Borham Wood Asylum. Pero después de atacar a una enfermera, le pusieron una camisa de fuerza y le arrojaron a una habitación acolchada. Después de años de este encarcelamiento, se volvió completamente loco, rascando las paredes con tanta violencia que le arrancaron las uñas por completo. Los médicos lo mantuvieron atado permanentemente en su camisa de fuerza, atándola con más fuerza cuando se portaba mal, haciendo que sus miembros se contorsionen horriblemente. Aún luchando por liberarse, Ryan mordió la chaqueta hasta que los médicos finalmente encerraron su cabeza en una caula de metal y lo sellaron en la celda más oscura del sótano. Allí llegó a odiar cualquier tipo de contacto humano, gritando locamente y acobardando cada vez a quien se le acercaba. Cuando estalló un incendio en el asilo, todos excepto Ryan pudieron escapar. Él eligió quedarse atrás y enfrentar al fuego. Como fantasma, sus brazos están libres de su chaqueta y los barrotes de su jaula están rasgados hacia afuera, lo que muestra que puede haber escapado de sus ataduras nuevamente en algún momento antes de que comenzara el fuego y que su jaula puede haberse calentado lo suficiente hasta donde podría haberlo hecho. The Juggernaut Este es el fantasma de un asesino en serie llamado Horace Bricker Mahoney. Tenía dos metros de altura, una estatura y apariencia tan grotescas que todos lo excluían cuando era un niño su madre lo abandonó al nacer por lo que su padre lo crió poniéndola a trabajar en el depósito de chatarra aplastando coches viejos. Después de la muerte de su padre Horace se quedó solo y pronto se volvió loco. Recogía otras topiestas femeninas y las llevaba de regreso a su depósito de chatarra después las destrozaba con sus propias manos y se las daba de comer a sus perros un día escogió a una mujer policía encubierta que pidió refuerzos para que un equipo SWAT rodeara el depósito de chatarra dado que el combate cuerpo a cuerpo con él era imposible la policía le golpeó y arrestó el gigante sin embargo se liberó de las esposas y tres oficiales perdieron la vida rápidamente cinco agentes del SWAT sacaron sus armas y derribaron a Ores en una lluvia de balas cuando finalmente cayó le dispararon una bala extra para asegurarse de que realmente estaba muerto su fantasma todavía tiene los agujeros de bala en toda su ropa y la última bala que terminó con él antes de terminar el vídeo vamos con los saludos en este caso se lo llevan Ghost Radio Captain Howdy y Rosemont SCB para los demás si queréis un saludo ya sabéis que comentando este vídeo podéis llevaros uno en el siguiente vídeo que suba por mi parte nada más recuerda suscribirte dar a la campanita para que a ver si con un poco de suerte os avisa YouTube de que he subido vídeo como estamos con este tema del shadow van es importantísimo que compartáis los vídeos y que le deis un buen likeazo además de la visita para posicionarme mejor en la plataforma os espero en el próximo vídeo y espero que hayáis disfrutado de este adiós nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video